Música Valdío, un cacho de vida perdido a lo lejos allá de un millón rojo Bordear casas humildas y viejas esquinas Laguna y aquel exauce edad, baldín de mar Recuerdos de infancia, burretes traviesos soñando volar Mil juegos de antiguo, mil sueños famosos Caminos de tiempos que callarán atrás Recuerdos de aquel barrio que ribetió la luna Testigo natalá, tendido en el fangal Y el viejo farolito, con su lucha luchada Entrevejo romance de sedas y perrecar Como esa carecita que dejaba atrás Mi suerte fue sortija que siempre se negó Y del rodar furguero, por calles de la vida Hoy traigo a mi bebé, cayuso el corazón Música Valdío de barrio, me drueben los ojos Música El alma vacía se aprieta en tu lugar Envuelto en el mundo, mil azules viejas Música Que traen el encanto de la desbocación Valdío de barrio, me drueben los ojos Que rumbo la vida nos quiso borrar Se pierden los gritos, las carabolas Que solo me encuentro, que extraño que estás Recuerdos de aquel barrio Que ribetió la luna Un testigo nazarajo, tendrido en el pancar Y el viejo farolito, con su lucha luchada Entrevejo romance de sedas y perrecar Como esa carecita que dejaba atrás Envuelto en mi suerte Por eso mi hija que siempre se negó Y derrobar un héroe Por calles de la vida Hoy traigo a mi regreso cachuso Envuelto en mi suerte El corazón El corazón El corazón Gracias.